Hola amigos, ¿qué tal están? Yo soy Daniela y estamos en el canal de cocina casera Panela Candela. En esta video receta vamos a preparar un plato súper popular de la gastronomía venezolana, un delicioso minestrón de caraotas rojas, bien alineado con su caldo súper espesito con muchísimo sabor. Pura ricura de Venezuela para el mundo. La lista de ingredientes está aquí abajito en la cajita de información. ¡Comenzamos! Aquí tenemos medio kilo de caraotas rojas, también llamadas alubias, judías o frijoles, entre otros nombres que se le dan alrededor del mundo, escogidas y limpias. Allí vamos a añadir suficiente agua hasta cubrirlas bien. Las revolvemos un poquito para garantizar que todos los granos queden bien sumergidos y las dejamos en remojo por al menos 8 horas, aunque yo suelo dejarlas toda la noche de un día para otro, así me parece más fácil y práctico. Aquí tenemos las caraotas que dejamos en remojo desde la noche anterior. Fíjense cómo están súper hidratadas, tal cual y como las necesitamos. Ahora les retiramos esa agua y las vamos a lavar con abundante agua corriente para quitarles cualquier sucio o impureza que aún puedan tener. Y las pasamos a una olla de presión u olla express a fuego alto. Agregamos suficiente agua bien caliente o hirviendo hasta cubrirlas bien. Una hojita de laurel. Cerramos bien, ajustamos el fuego a temperatura media y las dejamos hervir por 30 minutos contados a partir del pitido de la olla. Es súper importante evitar dejarlas más de este tiempo para que las caraotas no se rompan ni se deshagan. Mientras tanto vamos preparando el sofrito. En una sartén grande a fuego medio alto vamos a colocar una cucharada de aceite. Puede ser de oliva, maíz, girasol, soya o soja. Cualquiera que tengas en casa. Cuando el aceite esté caliente añadimos 250 gramos de chorizo ahumado que puedes sustituir por salchicha, chuleta ahumada también llamada chuleta sajonia, tocineta o bacon, paticas de cochino o cualquier otro embutido de tu preferencia y revolvemos. Ahora que ya el chorizo está bien sofrito agregamos una cebolla rallada o picada bien, bien pequeñita, dos dientes de ajo machacados y seguimos revolviendo. Cuando la cebolla esté transparente incorporamos medio pimentón o pimiento verde, medio pimentón o pimiento rojo y cuatro ajíes dulces o mini pimientos dulces. Todo eso bien picadito en cuadritos pequeños y seguimos revolviendo. Cuando tengamos todos los ingredientes tiernos nuestro sofrito está listo. Apagamos la hornilla y reservamos. Volvamos a las carahotas que habíamos dejado cocinando y ya están listas. Fíjense mis amigos están bien blanditas por dentro y redonditas por fuera. No están rotas ni nada, quedaron perfectas. Y aprovechamos ya para retirar esta hoja de laurel que ya cumplió su función. Seguidamente añadimos el sofrito que reservamos anteriormente. Revolvemos un poquito. Añadimos dos zanahorias grandes picadas en trozos tamaño bocado. Revolvemos bien y dejamos hervir por cinco minutos para que se vaya espesando el caldo. Si notas que el caldo se está secando mucho puedes añadirle un poquito de agua. La cantidad va al gusto. Va a depender de qué tan espeso o ligero quieras tu caldo. Ahora vamos a incorporar una taza de pasta corta. En este caso estamos utilizando coditos también llamados tiburón. Pero puede ser argollitas o dedales, lacitos, fideos o cualquier formato de pasta corta que tú prefieras. La mezclamos un poquito y la vamos a dejar hervir el tiempo que indique el fabricante en el empaque. Ya que cada pasta tiene su tiempo de cocción o hasta que esté al dente. En el interín aprovechamos para condimentar con sal al gusto. Media cucharadita de comino si quieres y si te gusta. Es opcional, pero te animo a que se lo pongas porque le da un gustico delicioso. Una cucharadita de paprika o pimentón dulce molido. Picante al gusto si quieres y si te gusta. Es opcional. Pimienta al gusto. Este ingrediente también es opcional. Y revolvemos para incorporar todos estos deliciosos condimentos. Agregamos 3 papas o patatas grandes picadas en trozos tamaño bocado. Revolvemos y cuando estén al dente nuestro minestrón de caraotas rojas ya estará listo mi gente. Ahora que las papas están blanditas, para finalizar añadimos cilantro fresco bien picadito al gusto. Esta es una de las hierbas aromáticas que más se usa en Venezuela y que a mí me encanta porque le da un sabor y un aroma demasiado rico a las comidas. Si quieres lo puedes sustituir por perejil o culantro que también quedan muy bien en esta sopa. La dejamos hervir unos 3 minutos para que agarre bien el sabor del cilantro. Ya después, ahora sí, estaría lista para servir y disfrutar amigos. Aquí ya tenemos el minestrón de caraotas rojas servido. Yo le voy a poner otro poquito de cilantro que me encanta. Y ahora sí, ya es solo comer y disfrutar mis amigos. Déjame un like para saber si te gustó esta receta. Suscríbete al canal aquí abajo en el botón rojo y activa la campanita de notificaciones para recibir nuevas y ricas recetas. Ahora déjenme enseñarles más cerquita cómo quedó este delicioso minestrón de caraotas rojas. Fíjense mis amigos, qué delicia. Quedó súper colorido, variado, tiene muchísimo sabor y un aroma que hace agua a la boca. Está para chuparse los dedos. Amigos, los animo que hagan este delicioso minestrón en casa. A toda la familia le va a encantar. Y si te gustó esta receta, comparte este video en tus redes sociales con amigos y familiares para que ellos también lo hagan en casa. Y escríbanme en comentarios, ¿qué otras recetas les gustaría ver aquí en este canal? Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!